pues lleva aproximadamente ya 35 años realizándose esto en la Junta Auxiliar de Jicolapa y bueno pues esta representación se llevó a cabo entre una gran cantidad de asistentes que se dieron cita desde muy temprano ahora para presenciar este evento es esta escenificación de la muerte, de la vida y pasión de Jesucristo en la cual pues también llama la atención por la escenificación, por los vestuarios por la asistencia incluso de público internacional que llega como cada año, como cada Viernes Santo pues a ser testigos de todo este trabajo que se realiza, que se prepara con bastante tiempo de anticipación por parte de los grupos de Semana Santa de allá de la parroquia de Jicolapa que es donde, bueno pues quienes se encargan de la organización de este, de todo este Viacrucis bueno esta representación, insisto, se llevó a cabo ante una gran cantidad de asistentes que se dieron cita desde muy temprana hora durante todo el trayecto, el cual inicia en el lugar conocido como la Cruz del Guardián todos los asistentes escuchaban con atención la narración del sacerdote quien invitaba a los presentes a la reflexión debido a los momentos por los que estamos pasando momentos en los que existe el odio, el rencor, la envidia, la violencia, los vicios, etc. el sacerdote acompañó durante todo este recorrido en esta representación hasta llegar al cerro ubicado ahí en Jicolapa, Cerro del Calvario donde el lugar en donde definitivamente, finalmente es crucificado Cristo quien representa este papel después de hacer un recorrido por todas las estaciones que forman parte de este trayecto en todo lo que es la avenida José Luis Martínez Vázquez todo este camino hacia el tecnológico hasta llegar a Jicolapa también recorriendo desde luego parte de lo que es la carretera intercerrada bueno, también muchísima atención también por parte de los asistentes los momentos de las tres caídas cuando Cristo también es colocado en la cruz y donde finalmente tras una fuerte expiración muere bueno, pues ahí está parte de lo que se vivió en este trayecto en donde, insisto, la gente de este grupo Semana Santa Viviente realizó todos los trabajos para que cientos, cientos de personas pudieran ser testigos de esta personificación, de esta escenificación que se realiza de la pasión y todo lo que tuvo que recorrer y bueno, pues este viernes una vez más ya como lo insistimos es una tradición se realiza ¡Pueblo! ¡Pueblo mío! ¡Pueblo! ¡Pueblo! Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está usted viendo parte de lo que se vivió este fin de semana allá en Jicolapa. También, y como cabe hacer mención, en el centro de Zacatlán, también se realiza un recorrido con las imágenes que hay en los templos del centro de Zacatlán, en donde también se realiza por las principales calles, por el centro de la ciudad. Además…